Me llamo María, aunque todo el mundo me llama May, soy la propietaria de la fruta de May que está ubicada en el Soto del Escaí. Producto que ofrezco siempre de cercanía o kilómetro cero, producto de Navarra y alguno que viene de fuera porque a mí también me gusta. Fruta y verdura de temporada, todo lo que pueda que sea de aquí de Navarra. También traigo siempre piñica de avión o melón de Brasil que está ahora muy bueno, mango de avión y cositas un poquito más especiales. Ofrezco también fruta y verdura limpia, bien por encargo o bien que os acerquéis a la tienda y tenga. Traigo también cositas de mi pueblo, que son de Roncal, queso de allí, seta de hongo, espárrago de añorbe o pimiento del piquillo de puente. Trabajo con pequeños agricultores porque me gusta también dar salida al pequeño agricultor sin tener que bajar a Mercadurña o que haya intermediarios. Además es un punto pack de recogida y envío de paquetes, tanto de GLS como de Impost. Ahora que es Navidad, sorteamos una cesta por cada compra que hagáis y además preparamos lotes navideños, todos con un 20% de descuento sobre lo que queráis añadir en cada cestica. Aquí os espero a todos en la Fruta y de May, súper importante que apoyéis al negocio local y así entre todos haremos barrio. ¡Hasta pronto! Gracias. Gracias.